Por eso soy así, señores que todos me dieron la espalda, por eso soy así, Manuel que tienes en tu mano, y nada, un corazón, eso es lo que necesito, Gloria a Dios, Aleluya, eso es lo que necesito, un corazón que diga aquí estoy, envíame, cuando digas esto, te aseguro que lo que te encontrabas poco, será lo que te vienes, para el destino profético, la vida es para con tu vida, Gloria a Dios, Aleluya, Desate Desate Muchacho lo digo, lo digo, como lo digas, cuando yo comencé a cantar para Dios, mucha gente se burlaba de mi, Wow Pues decía, tú cantas como un gallo con gripe, en mi país hay gente que tiene voces de ruiseñor, cantan tan lindo que yo creo que de los ángeles le dirían envidia, No es verdad, eso es una, una ocosidad mía, cantan muy lindo, y un día voy a una campaña, traigo mi perfume, voy a una campaña, y el Señor me dice, canta, digo, yo va porque yo no sé cantar, se van a burlar de mí, canta, No señor, que yo no sé cantar, se van a burlar de mí, ¿qué tienes en tu mano? Canta, y luego comencé, traigo mi perfume, ¿te acuerdas amor de eso? Hay una multitud enorme, y toda la multitud cayó bajo el poder, y la gloria, y de repente los adoradores que estaban ahí se acercaron y me dijeron, ¿cómo tú hiciste eso? ¿cómo tú lograste eso? Y yo me quedé, pero traigo mi perfume, yo me acuerdo musical, y cuando de repente viene, ahora alguien me dice, yo me gusto cantar, yo me gusto cantar, yo me gusto cantar, say, yo me gustoies en tu mano, y cuando mi emergencies creen, Mi alma tiene que adorarte. Segunda señal, Moisés, mete tu mano en tu seno. Escucha esto. Presta atención no te distraigas. Moisés, mete tu mano en tu seno. Siento la presencia de Dios. Moisés, mete la mano en el seno, sácala. Y la saca llena de hebra. Segunda vez, mueve y éntrala. La entra. Y vuelve y la saca y la mano está limpia como la piel de un niño. De cuestiones a preguntas. ¿Por qué razón Dios le habla a Moisés y le dice, mete la mano en el seno? La primera enseñanza que me da esta palabra cuando analizo es lo siguiente. Moisés, lo que no te deja creer es la letra que tienes por dentro. Yo la quito para que tengas fe. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hasta! ¡Dame! Y ahí alguien... ¡Dame! Con un dolor bien fuerte como la acuñadura de la rodilla, izquierda. ¡Mira, mira! ¡Venga, venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Irvere! Yo te dije que alguien Dios quería sacar. ¡Ah! ¿Usted también? Diga conmigo Mi Dios tiene poder Diga conmigo Mi Dios tiene poder Ahora digan Mi Dios Tiene poder ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí tiene un familiar Con cáncer? ¿Quién de aquí tiene un familiar con cáncer? ¿Quién es? Levanten la mano Voy a repetir de nuevo ¿Alguien de aquí tiene un familiar con cáncer? Ah, ya entiendo Es una molestia que le está dando a ese familiar tuyo Por esta parte de aquí abajo Y me parece que es mujer Es un cáncer Cáncer de matriz Por favor, alguien que tenga su familiar Que levanten la mano Que hay un milagro de Dios Lo voy a repetir de nuevo ¿Alguien de aquí tiene un familiar con una molestia? Aquí debajo En la parte baja de su abdomen Me parece que es mujer Porque tiene cáncer En la matriz La gente a veces no cree esto, Germán Yo no sé si fuiste todo con mi esposa Que nada conmigo Cuando le dije esto a una mujer Me dijo No, que yo sepa Le dije Ve mañana Y sequeate en el hospital Y cuando se fue a chequear Para evidenciar De lo que le había hablado Era de Dios El doctor le descubrió cáncer Cáncer Pero dicen No sé qué pasa Pero las células cancerígenas Se están disminuyendo solas Yo le dije No es sola Es que Dios te marcó Con una palabra Y tú no sabías que tenías cáncer ¿Quién es la persona Que tiene ese familiar así? ¿Usted? Santo, gloria a Dios Si esa persona Siente una molestia fuerte aquí ¿No? Quiero una mujer ¿Ah? ¿Ah? Miomas Pero son miomas Son cáncer Son cáncer No son miomas Son cáncer Una mujer aquí Que sea una ministra Debe decir Quédate, venga acá Venga acá Venga acá A usted A usted Venga acá Venga su mano No Venga su mano Venga Usted va a ministrar conmigo Yo necesito Que usted le dé la baby A su papi A su mano es A whatever Venga No sé si se sabe En esta alabanza Que dice Desciende Desciende Lo que haces En el cielo Hazlo aquí ¿Se lo sabe? Acércate Ven acá Usted venga acá Usted Voy a poner a esta gente A pelear conmigo Aquí Usted va a estar Serviente con moda Que lo vayan ministrando ¿Por qué ¿Por qué le llaman a ella? Yo no acostumbro A tocar partes de mujeres Soy muy cuidadoso con eso El diablo donde quiera Se está metiendo Y ahorita viene a tocar por ahí Ahí el predicador anda tocando Y el asunto a las mujeres Cuidado Aquí somos Con el pesarse Y el diablo Y el diablo Hay que cuidarse Es un pleito Con la teniente Y con la carne Que estamos pidiendo El día 24% Aleluya ¿Tú crees que Jehová No te escuchó? ¿Tú crees que Jehová No te escuchó? Él te escuchó Él te escuchó Y desde el principio Del mensaje Él te está diciendo Yo estoy hablando contigo Tú no puedes Pero yo sí Dice el Señor Para ti es difícil Pero para mí no Dice el Señor Quiero que levantes tu mano Y cierras tus ojos Voy a hacer un acto profético Cuando yo cuente tres Tú vas a tocar La frente de su parte íntima Y cuando yo te toque a ti Donde está esa mujer Que está con ese problema De cáncer Será que es tirpado Y desaparecerá De su cuerpo ¿Te acuerdas cuando Yo estaba aclamando? Y yo dije Yo reprendo ese espíritu de cáncer En el cuerpo de esa mujer Con la que vamos a hablar ahora Y como ella no está aquí presente Mira lo que ella está haciendo Esto es milagros sobrenaturales Amor y gente Y gente Santa Mírame Mámita Mantente con los ojos abiertos Mantente con los ojos abiertos Tú tenlos cerrados Pon tu mano así Pon tu mano así Con esta, esta, esta No, no la toques todavía Cuando yo cuente hasta tres A la cuenta de Uno Dos Tres Ahora Cáncer Fuera Ahora Ahora Siento el poder de Dios Siento la autoridad del Padre Siento la gloria del Eterno Quiero regresar por Dios Quiero regresar por Dios Siento el poder de Dios Siento la unción Siento el salto del poder Recalca la pasada Se saca ahora 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 Siento la unción Se saca ahora Y Siento el poder de Dios Siento la unción Siento Power Siento Power Ahora mismo estoy sintiendo una corriente en mi pierna izquierda y en mi pierna derecha que está pasando por la tuya, ahora, 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 uno, dos, presa, ahí está, ahí está, quiero dos toques, uno en su rodilla, bueno, no, cierra tus ojos y levanta el tomado, uno en su rodilla, vale, uno, mira, toca la condolencia, uno, otro, dos, otro, tres, ahora en la barriga, en la barriga, ahora, ahora en la barriga, uno, dos, tres, hay un espíritu de enfermedad que ha estado siguiendo a esta mujer, hay un espíritu de enfermedad que ha estado siguiendo a ella, ahora, ahora, espíritu de tormento, espíritu de tormento que ha estado siguiendo a ella y a su familia, te doy una orden, en el nombre de Jesús, hasta hoy estuviste escondiéndose, hasta hoy estuviste haciendo detalle, un espíritu de tormento que ha estado siguiendo a ella y va a salir de su familia, uno, dos, y tres, ¡Fuerza! ¡Que en el nombre de Jesús! ¡Que alguien diga conmigo, Jesús! ¡A morir de Jesús! ¡A morir de Jesús! ¡A morir de Jesús! ¡Eso! ¡A morir de Jesús! ¡Uno, dos! ¡Ey! ¿Ustedes se dan cuenta de lo que yo siempre les digo? Que hay cosas que antes de que pasen Dios nos las va a revelar. Cuando estábamos orando, ¿por qué estábamos orando? ¡Pastor, usted no sabe esto! Yo siempre que me invitan a eventos, oro por los eventos para que Dios se glorifique. No queda un predicador que va a ir en el evento, ojalá, de arruinar a la bichuela. En mi medida en un frejón. En mi medida en un frejón, en mi medida en una bichuela. Cuando usted va a un evento a predicar, usted ora, ayuna y se prepara para ese evento. Un día orando, Dios comenzó a revelarme que había una mujer con cáncer que él sanaba. Yo comencé a aprender el cáncer, míralo aquí. Comencé a aprender enfermedades congénicas que Dios me estaba revelando. ¿Se está manifestando? Iglesia, siga volando, siga volando, siga volando Uy, 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 uy Dios está metiendo en la casa de esa mujer Hay un espíritu de diversión que va a ir hoy Hay un espíritu de diversión que va a ir hoy Va a soltar tu casa, va a soltar tu corazón Uto, 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 shot him, shot him, shot him Irrepeca la pasca magia Ay Dios del cielo que le va a acabar el de la cual el diablo Se le va a acabar en el lago del demonio Se le va a acabar en el lago de la policía Se me dio el río, se me dio el río Al lado del demonio, al lado del demonio Siento power, siento poder Siento poder Recuerda que la gente se haga de aquí Se le va a acabar en el lago de la policía Santo, 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 santo Abra la boca y adore Abra la boca y digale eres santo Abra la boca y digale eres dueno Abra la boca y digale eres sublime Mi alma tiene que alabarte papá Santo eres Señor Dios de mí Santo, 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 santo Ahora mismo acabo de hacer Sentir Alguien que tiene problemas en las piernas Que a veces siente como que se va a caer Porque pierde las fuerzas en las piernas ¿Quién es? ¿Quién es? Ayúdame a levantar Hay alguien que a veces siente que pierde las fuerzas en las piernas ¿Quién es? Que siente que se va a caer porque las piernas se le debilitan Y siente como un cojineo ¿Quién es? Señor a veces yo quisiera preguntarme ¿Por qué te llama la gente y piensa tanto para salir? Una persona que tiene una molestia en las piernas Que siente a veces que se va a caer Como si perdiera la fuerza de su pierna ¿Quién es? I can't go see Allí de me levanté a esa mujer Allí de me levantara a ella Se te quitó Por que eso no era tuyo Miren, mamita, míreme Míreme, míreme Te lo voy a dar una palabra Te lo ha cambiado su vida Míreme ¿Qué está pasando? Míreme No es nadie ahora que usted viene Dándole esa molestia Ese dolor, ¿verdad que no? No es nadie ahora Viene de tiempos que le está dando Como que le da un tiempo Y se le quita, ¿verdad? ¿Usted fue al médico? No Más bien que usted no fue ¿Sabe por qué? Porque cuando usted fuera Lo que le iba a dar Era la dioperación de un riñón Cuando no era eso Lo que usted tenía Lo que usted tenía Fue un darro de enemigo Por una puerta que usted misma abrió A veces nosotros abrimos puertas Pero hoy El dinero que el diablo Le iba a hacer gastar a usted En el hospital Va a tener que gastado Por el infierno Porque ese dolor Porque ese dolor Se lo entregamos a él Que a él le pertenece Que usted sana En el nombre De Jesús Que alguien A dame la gloria de Dios Aquí en esta hora A dame la gloria de Dios Aquí en esta hora Que el poder de Dios Está aquí Yo siento la presencia De mi papá Yo siento la presencia A dame la gloria de Dios A dame la gloria de Dios A dame la gloria de Dios Oh gloria, 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 gloria Deja de desdañar muchacha Esos son los peñaos más lindos Que el Espíritu Santo hace Esos son los peñaos más lindos Que el Espíritu Santo hace Hoy no va a ir Es que tú no entiendes Dios te está quebrando Con todo lo que estás pasando Dios te está rompiendo Para hacer un golpe nuevo Una vasija nueva Cambio tu historia Desde hoy Cambio tu historia Desde hoy Dame un abrazo A esa muchacha Ese abrazo Te lo manda El Espíritu Santo de Dios Yo quiero hacer el llamado Quiero hacer el llamado Al que todavía No ha aceptado Jesús en su corazón Como su único Y suficiente salvador Quiero hacerle el llamado Mírame hija No sé por qué Yo siento que tengo que orar por ti Para la salvación A ti A ti No sé por qué No sé por qué Hijo A ti A ti que estás en atrás A ti que miras en atrás A ti mismo ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Mariel? La pregunta ¿Tú quieres o eres Jesús? ¿Sí? ¿Quieres hacer una oración De salvación? ¿Sí? Yo tengo una opción Si quieres Si quieres tú vienes Y si no Te lo quiero decir ¿Quieres? Bien Te ofrezco a Jesús ¿Dónde está mi iglesia? Por favor Dame un aplauso a Jesús Por las almas ¿Alguien más Que diga yo quiero a Jesús? ¿Eres cristiano? ¿Hay alguien más ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿No eres cristiano? ¿Y no te gustaría Recibir al Cristo De la gloria? ¿Te gustaría? O sea que espera Dale corta Por esa bendición Corta por esa bendición Ven Dejame hablar por aquí Lo que va a recibir A Jesús Donate aquí Por favor Acá Acá Una doble porción Buscaba Una doble porción Ardió Una doble porción Yo buscó De tu Espíritu Señor ¿Me la ha caído? Sí Acá ¿Me la ha tomado? Una doble porción Buscaba Una doble porción Calló El liceo El liceo Pidió ser lleno Del Espíritu De Dios Yo te llamo Porque estoy viendo Una petición Tuya Ante Dios Y estoy viendo Un anebo De tu corazón Ante Dios Tú le has dicho Al Señor Señor Yo no quiero cantar Por cantar Yo necesito Que cuando yo canto Tú te muevas Yo necesito Ser un transmisor De tu Espíritu En otras palabras Te voy a dar las coordenadas Ahora Te voy a dar las coordenadas Que te han faltado sogar Te voy a dar las coordenadas son tablas Amén. Amén. El santo sobre ti es esa hambre y esa sed que te inquieta y no te dejará estar tranquilo hasta que hagas lo que tienes que hacer para que Dios se glorifique como se quiere modificar. Más. Siente, desciende lo que haces en el cielo hasta aquí. Siente, desciende lo que haces en el cielo hasta aquí. Gracias por ver el video 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 Eres libre para la gloria y otra de Dios. Anda abajo, cierra la gloria de Dios. Para la aire, se aplastó cierto fire, cierto fuego, cierto poder, cierto humildad, cierto la candela de papá, cierto la candela de papá. Hijo, hijo mírame, mírame. Ponte tu mano de frente, hijo. ¿Cómo tú te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel se llama, ¿cómo te llamas la vida? ¡Ay, gloria a Dios! Dijo enmigo, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Eso es! ¡Gracias, Jesús! ¡Nadie, el demoniado, podrá mencionar el nombre de Cristo Jesús! ¡Eres libre! ¡Sírvele a Cristo Jesús! ¡Nadie, el demoniado, podrá mencionar el nombre de Cristo Jesús! ¡Nadie, el demoniado, podrá mencionar el nombre de Cristo Jesús! ¡Nadie, el demoniado, podrá! corra, 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 corra siento una opción bien brava aquí no, no le volve, no le volve solo tengas la mano ahí depresión, ahora te cuento tres para que te vaya de ella depresión, te cuento tres para que te vaya de ella uno dos tres, ahora suelta, suelta suelta, suelta suelta, suelta, suelta suelta a Dios, suelta a Dios te estoy diciendo que suelta a Dios a la buena boya, a la buena boya, a la buena boya te hago memoria ¿te das cuenta? ¿por qué los demonios estaban haciendo tanta visitación? ¿te das cuenta? ellos se huelen con el poder yo repito demonio de derrame cerebral ah, ese muchacho necesitaba eso levanten su mano arriba conmigo por favor y digan Jesús gracias 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 por moverte con poder y gloria te siente te siente te siente te siente lo que haces de que quiero hasta aquí te siente lo que haces de que quiero hasta aquí te siente te siente lo que haces de que quiero hasta aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haz un hombre ¡Suscríbete! 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 que Dios me le bendiga mi Dios tiene poder amor hacía tiempo en la República Dominicana que no nos levantaba la conciencia habíamos visto manifestaciones de liberación esposa pero una unción como la de hoy teníamos tiempo muchachos es honra para ustedes gracias por quedarte hasta el final peleando el termito ven acá ven acá que tú no te vas así no te vas así déjame darte un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. 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 No aguanto más. Tranquilo mi amor, que te vaya bien y ve con Dios. Que es que viene el invamiento y Dios está sacando lo viejo para traer algo nuevo. Yo no sé si es el que me está entendiendo aquí, pero viene a mí también. Gracias por ver el video. Te pido Dios que nos guardes a mí y a los muchachos que andan conmigo. Cúbranos con tu sangre preciosa. No aceptamos venganza de contraataque. Y deshacemos toda huesta espiritual de maldad. La sangre de Cristo nos cubre a todo lo que estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.